Instructivo para el registro de vacantes. Primero, debes ingresar a www.uniquindio.edu.co slash bolsa slash. Allí podrás ubicar la imagen azul, al lado derecho. Empleador, registre aquí sus vacantes. Luego, haz clic e inicia sesión con tus credenciales. A continuación, ingresarás a tu perfil haciendo clic en Mi sitio. En este punto, encontrarás dos opciones. 1. Ofertar. Alternativa en la que podrás publicar tus vacantes. 2. Mis ofertas. En esta sección, encontrarás las hojas de vida de los postulantes y podrás realizar seguimiento al proceso. Para registrar tu vacante, ingresa a Ofertar, para luego diligenciar los siguientes datos. Título, descripción, tiempo de experiencia relacionado en meses, nivel de estudios requerido, disciplina, profesión, salario, ingreso, cantidad de vacantes, cargo, solicitud de excepción de publicación por parte del empleador, fecha de publicación, fecha de vencimiento, códigos municipios, tipo de contrato, teletrabajo, discapacidad, URL al detalle de la vacante. Finalmente, presiona el botón Publicar. Los administradores revisarán tus vacantes y será publicada en www.uniquindio.edu.co slash bolsa slash, donde podrás visualizarla. Para realizar seguimiento a tus vacantes, debes ingresar a la sección Mis ofertas. En esta opción, te enterarás de tus ofertas. Podrás ver opciones de solicitar la edición de tu vacante y las hojas de vida de los postulantes. También podrás indicar si alguno de ellos fue vinculado a la empresa. Recuerda que, si tienes alguna duda, te puedes comunicar a los correos electrónicos bolsaempleo arrobauniquindio.edu.co y egresado arrobauniquindio.edu.co o al teléfono 735-9300 ext. 328. ¡Suscríbete al canal!